Está bien, escucha, hay una joyería junto a la verja de la ciudad, ¿por qué no la atracamos? No podemos robar y no podemos atracar, ¿qué podemos hacer? Eh, hermana, ¿están todos tan enamorados como tú? Yo, yo. Gordito, debes aprender a tener la boca cerrada. Y tú, tú, no podemos dejarla sufrir así. Eh, debemos hallar la forma de animar.